Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de nuevo. How was your day? Good evening. Good evening, Giselle. How are you? High five. Good, good, good. How was your day, people? Did you have a good day? ¿Tuvieron buen día? Yes, no, maybe. Why do you ask, Francisco? Ustedes ocupan uniforme. Do you use uniform? Yes. What color is the uniform? It's green, white, no sé cómo se dice green. Gray. Gray. Yeah. Me imaginé que era verde. Imaginé que era verde. Yeah. Antes tenía una cuenta de Promérica, un banco, un trabajo ahí menos pagaban. Y recuerdo haber entrado un par de veces y sí, me daba la impresión que era green uniform. Yep. Okay. Welcome back, people. It's good to see you again. Let's begin. What's today's date? Today's date. 15th of February. One more time, please. 15th of February. 15th of February. If you start with the date. If you start with the date, you start with the date. February 15th of February 15th. Yes. Payday. Payday. Right? Anyways. So, si hoy fue payday, tendría que estar ahí sonriendo. Hey, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y todo. Pero veo hacer algo serio. Why? Why? Okay. Anyways. Okay. Let's talk about yesterday. What topics did we cover yesterday? Activities I do. Good. Activities I do every day. Activities I do on a regular basis. On a regular basis. ¿Qué quiero decir con regular basis? De manera regular. Yeah. De manera regular. Exacto. Regular basis. I wake up at 5 a.m. I take a shower at 5.30. I have my breakfast at 7. I leave my house at 7.30. I arrive to my work at 8 o'clock. I have my first coffee break at 10.30. Blah, 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 blah. So, como dice Nelson, your activities. Las actividades que usted hace every day. On Sundays, your activities should be different. Deberían ser un poco diferentes sus actividades del domingo. Because Sunday is the day that Salvadorians use for personal reasons, you know, to spend with your family, to go to church, see your boyfriend, girlfriend, go out with your wife, husband, children, go to the movies, and things like that. Go see football. Fútbol. MASH. No sé si era así como. Yeah. Engocho. Lo único que fútbol. Si estamos hablando a inglés norteamericano, estamos hablando de fútbol americano. ¿Cómo se dice balompié en inglés? How do you say balompié en inglés? Soccer. Soccer. Yes. Soccer. Exactly. Good. Do you play soccer? ¿Juegan fútbol? No. Sí. Good. Good. That's nice. Se hace lo que se puede. Ok. Does anybody like basketball? ¿Alguien le gusta el básquetbol? No. Baseball. Softball. Skateboarding práctico. Skateboarding. No me da para el básquetbol. Así que. Ok. Yes. Bayonnex. Bayonnex y skateboard. Ok. Good. Good. Cuando yo estaba adolescente, siempre tenía aquello de que ser de esos que hacen un montón de piruetas en las bicicletas, pero nunca. Hola Tony Hawk. Ah, cabal. Cabal. Así que. Anyways. Welcome back. What's today? Sunday? Saturday? Friday? What is it? Tuesday. 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 No. Listen carefully. Tuesday. 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 Se parece a Thursday. But pronunciation is different. If you want to say martes, you say Tuesday. Tuesday. If you want to say jueves, you have to say Thursday. Thursday. Ok. So. Any questions about yesterday? Questions about yesterday? So let me ask you, please refresh my memory. What is the function of simple present? What's the function of simple present? Mira ahí en sus apuntes. ¿Cuántos tiempos gramaticales hay en inglés? How many tenses are there? Four. Three. Twelve. Twelve. Son doce tiempos gramaticales. Cada tiempo gramatical tiene una estructura. Cada tiempo gramatical tiene una función. Voy a hacer un paréntesis. En este nivel, el maestro debe de hablar español, no toda la sesión, pero para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. A medida que usted basa a básico dos, el maestro tiene que empezar a hablar menos español. Usted básico tres y el maestro va bajando así y así va. Usted va subiendo con su inglés hasta que el español desaparece totalmente. ¿Está bien? ¿Estamos? This is basic one. Y varios de ustedes vienen ya fogeados. Y está bien eso. Pero habemos otros que necesitamos pues a a como se llama. Thank you. Lograr entender que es lo que nos están explicando. So what's the function of the simple present? Ajá. ¿Para qué dijimos que sirve el presente simple? Después viene el presente continuo, después el pasado simple, el futuro simple, el presente perfecto. And you need to understand what the function is. Once again. ¿Para qué funciona el presente simple? A ver. Para información general. Exactly. Se utiliza para los pronombres. Los pronombres siempre están presentes en los doce, en los doce tiempos gramaticales. Entonces, ¿Qué tal si le doy un pop quiz ahorita? Vaya, papel y lápiz. O ahí en su Word document. Responda lo siguiente. ¿Qué me hubiera contestado si le hubiera preguntado? What's the function of the simple present? Como para cosas que suceden habitualmente, como estuvimos practicando ayer. Exactly. So, cosas que suceden habitualmente. No lo que se está dando ahorita, sino lo que se da. All the time. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yes. So, how do you go to work? I go to work walking. I go to work driving. Cosas que se dan siempre. ¿Cómo se va a su trabajo? Me voy caminando. Me voy manejando. Agarro Uber. ¿Cuál es la función del verbo presente? No. Del tiempo presente. Del tiempo presente. Sí. Esa información en general. O, como dijo Edwin, ¿Cómo fue que dijo Edwin? Eh, para las cosas que se utilizan habitualmente. Por ejemplo, lo que hacemos diariamente. Así como. Exacto. Hábitos que se dan a diario. Así es. Questions or comments? No. Vamos a ver entonces. Vamos acá. So, we have a conversation. Ayer discutimos. Your daily routine. And what do you do on weekends? Okay. I need a volunteer to read the instructions in part two. Please. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. With, perdón, a partner. Yeah, with a partner. Very good. Thank you. ¿Qué significa then? Then practice with a partner. Luego. O después. Good. Esa dos significa. Si puede decir luego, puede decir después. Very good. ¿Qué dice? Escucha a su maestro leer la conversación. Después, usted lo practica con un compañero. So, I want you to follow the reading. Quiero que siga la lectura. Mientras yo les doy la pronunciación. Janet and Cindy, pay attention. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kate is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Okay. Questions? Uh-huh. Questions, questions, people? La pronunciación de... El segundo de Cindy. The new secretary here. Ah, schedule. Schedule. Listen carefully. Read my lips. Schedule. 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 Yes. Schedule. Okay. Anybody else? Anybody else? A ver, ¿qué significa tight? La segunda vez que habla Cindy dice, the new secretary. Her schedule is very tight. Ajustado. Ajá. Ajustado. Ajustado. Ajustado o apretado. Entonces, yo le digo, fíjese que tengo una agenda apretada. ¿Qué quiere decir ahí? She making money. Tengo una agenda apretada. ¿Qué significa eso? What's the meaning? Que no tengo tiempo. Exacto. No tiene tiempo. Tight es apretado. Ajá. Ajá. Tie jeans. Tie jeans. ¿Qué digo ahí? Contalones apretados. Jeans apretados. Jeans apretados. Correcto. Tie jeans. A tie shirt. Ajá. Camisa apretada. Ajá. Tie shoes. Zapatos apretados. Ya se han fijado que hay gente que se pone zapatos aunque les queden incómodos, pero ahí andan caminando con ellos. ¿Ya han conocido a alguien así? Yes. Ok. A ver, what's the meaning of arranges? La última vez que habla Cindy dice, and on Friday she arranges meetings. What's the meeting? ¿Qué significa arranges? Como nadie pregunté porque ya, ya también se lo pueden. A ver. ¿Quién, quién me quiere reflejar? Como organizar o hablar. Yes. That's exactly what it is. Organize. Sí. Y los viernes, ella organiza reuniones. O las agendas, las arreglas, por decir así. Ok. Questions or comments? I need one Janet and one Cindy to volunteer and read the conversation. Janet? 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 Ok, Carla Michelle, you're Janet. And Cindy? A ver, ¿quién es Cindy? No tiene que ser una chica, puede ser un varón. Leyendo el papel de Cindy. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo pico. Yo voy a ser Cindy. Ok, thank you, Miria. Go ahead. Lights, camera, action. Go ahead. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to the quick, but Carrie is very busy. Busy. Really? Who is Carrie? A new secretary, Carrie Sechel, is very shy on moonlight. She makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the... Bookkeeper. 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 And on Friday, she arranges meeting. Arranges. Meeting. She is a busy... She is so busy on weekend. Very good. Good. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Okay. Questions or comments? Entonces, ahorita que los voy a poner a trabajar en pareja, así como lo hizo Michelle con Emilia, Emilia fue Cindy, Carla fue Janet. Cuando terminen de leer la primera vez, después cambian. Carla va a ser Cindy y Emilia va a ser Janet. Me explico. De esa manera todos vamos a tener la oportunidad de leer toda la conversación. Are the instructions clear? Yes. Okay. Very good. Okay. Give me a second. Aquí vamos con los... Here we go. Yeah. Gracias. 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 Good evening. Good evening. And I'm fine. How was your day? Easy. ¿Cómo se puede decir? Busy. Busy. Tired. Hectic. 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 Hectic means very busy. Very busy. Que hay veces que ni da chance de ir a comer, eso es hectic. Hectic. ¿Cómo se puede decir? Voy terminando ahorita. Voy a trabajar. Ahorita se le pide en el chat. Permítame. So, maybe your day was hectic. Hectic. Ahí está, amigo. Hectic. Hectic. ¿Y qué significa? Very busy. Very busy. Ayer, muchas, muchos negocios en San Salvador were hectic. Because it was Valentine's. Yes. 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 Any questions about the exercise, about the conversation? For the moment. No? Okay. See you later. Bye. So, the producer coming. And what? Doesn't she do it on other days? Oh, Wednesday. She said some emails. Today, Bicker. Busy. 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 pero lleva como un poquito de Z en Schedule 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 Y en la última la que dice como arrangers 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 como que la segunda A se suena como una E sí, correcto recuerde que la letra A tiene tres sonidos también suena como A suena como E y hay veces que suena como O entonces arrangers Schedule es birthday Monday I have a toothache it makes many tengo un dolor de muelas entonces yo le digo arrange a doctor's appointment about arrange a doctor's appointment sounds aquí y el significado es organizar organizar programar y es teacher yo yo acabo de entrar a la clase no no se me puede poner ahí asistencia por favor claro que sí no le he pasado todavía pero ya cuando la pase ya va a estar usted aquí presente ok gracias vaya pues vamos a voy a visitar un salón más y ya después nos vamos al main session ok gracias yes good say quesder oh quesder que 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 somen dime dime sou e de bo ok que 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 Gracias. 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 Hello again. Hello. How are you, Rebecca? I'm fine, teacher. Edu? I'm doing okay. Thank you. A little bit tired. A little bit tired. Te digo ahí. Un poco cansado. Yeah, pero solo un poco, un poquito. Yes. Poquito, poquito. Okay. Any questions about pronunciation in the conversation? Todo el vocabulario que sale ahí, todo. Sin excepción alguna, es de alta frecuencia. Entonces, póngale atención a esa conversación cuando en su tiempo libre. Y asegúrese de entender todo lo que está pasando ahí. Todo ese vocabulario le va a servir en la vida real. Teacher, ¿Puedo pedirle un permiso? Of course. Talk to me. ¿Cómo se dice? Tengo que ir a traer tortillas. How do you say? I have to go to get tortillas. I have to go take tortillas. Go ahead. Ahí nos trae una cora y quesito también a nosotros. Okay. Yeah. Y que yo tenía entendido, o yo había escuchado que se decía tortillas, no tortillas. Sí, sí. Sí. En arte americano dice tortillas. Porque todo doble L, la doble L, ese castellanos, castillo, no existe tampoco. Entonces, se pronuncia doble L. Cual que la ñ. Correcto, correcto. Y chip, no es lo mismo. ¿Ah? Chip. Chip. ¿Cómo chip? Así como churro, chips. ¿Pero en qué aspecto no es lo mismo? Así como, porque he escuchado que algunos dicen tortillas también, o tortillas, chips. Así como el churro, no. Ah. Aquí en El Salvador, tal vez dice, dale unas tortillitas. Pero, ah, yes, I have to go get tortillas. Yes, lady. Yeah. So, yeah, tortillitas, yeah. Pero lo que dice la compañera es cierto. Tortillas. Pero una taquería dice, do you have more tortillas for me? Talal. Pero si usted dice tortillas, también entiende. All right. Questions or comments, people? Preguntas? Comentarios? No? Yes. Así es, lady. I have to go get tortillas. Yes. All right. So let's continue. Continuemos. Y. Estamos acá. Part three. I need a volunteer to read the instructions in part three. Read the conversation again to complete the chart with Kathy's information. Mm-hmm. Also, what other activities do you think Kathy does in the other days of the week? Very good. Thank you. What do you see there in part three? What's there? What's that? What color orange? What color orange? Days of the weekend. Days of the week. Days of the week. Days of the week. Ajá. ¿Qué tienen en común todos los días escritos? Terminan en day. Terminan en day. Terminan en day. ¿Y qué otra similitud tienen? How do you say mayúsculas en English? Capital letter. Capital letter. Ok. Si usted ya tiene impreso el libro, ahí con un plumón fluorescente, marque cada mayúscula para recordarse de que los días y los meses en inglés siempre van con mayúsculas. Siempre, siempre, siempre. So, how many days are there in a week? How many days are there in a week? Seven. Seven. How many days are there in a weekend? Two. 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 Uh-huh. How do you say días? Díaz? ¿Cómo se dice? Díaz Áviles. Díaz Áviles. How do you say Díaz Áviles? Five. Díaz Áviles. ¿Pero cómo se dice? Díaz Áviles en English? Es bien fácil. Díaz Áviles. 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 Not always in El Salvador. Díaz Áviles. Usually there are five working days. Five working days and two days on the week. Five working days and two days on the week. Okay, questions or comments. Díaz Áviles. Díaz Áviles Félicas? Holiday. 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 Thank you. Yes. When is the next holiday? Holy week. Holy week, si no me equivoco. Yeah, holy week. Holy week. And then Mother's Day, then Father's Day, and so on. Yes. Okay, questions or comments? Entonces, basado en la conversación que acaban de estar leyendo, usted va a llenar ese daily routine, Katie's daily routine. Any questions or comments? Cinco minutos está bien para que llene el calendario? Go ahead. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Deja, de laupus Charles. Deja. Go ahead. Love you. Episode 11. Xenia. 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 Gracias. 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 Okay, let's do it all together. What does Katie do on Monday? What does she do Monday? She makes many phone calls and she writes reports about the production. Very good. She makes many phone calls later she writes reports about the production. What about Wednesday? What does she do Wednesday? She sends some emails to the bookkeeper. Okay, very good. And what does she do on Friday? She arranges meetings. She arranges meetings. Okay. Okay. Do they mention anything about Tuesday? Do they mention anything about Tuesday? No, they don't. No. 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 No, they don't. Ajá. Recuerde, cuando alguien le hace una pregunta con do, si la respuesta es positiva, usted va a responder con do. Por ejemplo, si yo le pregunto, do you like ice cream? Do you like ice cream? Respóndame eso. Yes, I do. Yes, I do. I do. Ahora, digamos que la respuesta es negativa. Do you like ice cream? I don't. I don't know. Very good. No, I don't. What does she do on Thursday? What does she do on Thursday? How do you say no dicen? Fíjense bien lo que le voy a decir. Y esto es para el resto de sus vidas. Para que el verbo suene plural, usted por ley tiene que ponerle de. Entonces dice no dicen. Usted va a decir de. Don't say. Y cuando usted dice ese de ahí no se está refiriendo a algunos en particular, sino que simplemente lo estoy poniendo para que el verbo suene plural. Entonces usted va buscando y dice. Ey, aquí venden hielo. Aquí venden hielo. Entonces en inglés usted va a decir. Ey, they sell ice here. They sell ice here. Venden hielo aquí. Podría escribirlo, teacher, por favor. Sure. Ahorita. They sell ice here. Entonces ahí yo estoy diciendo. Aquí venden hielo. Aquí venden. Ese venden. Is it singular or plural? Plural. Plural. Entonces, en inglés, para que el verbo suene plural, usted debe de ponerle de. De. Ya le ha pasado que usted dice. Mira, apurate, que aquí asaltan. Ya han pasado por algún lugar que ya tiene fama de que ahí le dicen. Ahí va, de neta, ahí ve. Ajá. Entonces usted dice. Hurry up. ¿Qué significa hurry up? ¿Cómo apurarse? Ajá, apurate. Hurry up. Aquí asalta. Tiene que lo estoy poniendo todo en mayúscula y no debe ser así. Hurry up. They rub here. Hurry up. Hurry up. Asaltan. Ese asaltan está en plural. Entonces, para que suene en plural en inglés, debe de ponerle usted el day. Hurry up. They rub here. Va pasando allá por el Zurita. Todos lugares turísticos de San Salvador. My God. Ok. Questions about the calendar. About the woman's agenda. Ok. According to this calendar, what is the first day of the week? Monday. 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 Number two. Tuesday. Tuesday. Pay attention, pay attention. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Ok, ponga atención, don't repeat. Ponga atención, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ahora sí me van a acompañar a repetir. Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Ok, ponga atención a la pregunta que le voy a hacer ahorita. How many syllables are there on Tuesday? Two syllables. Two syllables. Two syllables. Two. Two. Tuesday. Remember. Remember. ¿Qué significa remember? Recuerden. Recuerden. Ajá, recuerden. Usted va a clasificar el número de sílabas basado en el número de vocales que oye. No las vocales que ve, sino las vocales que oye. So, it's not what you see, but what you hear. So, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, how many syllables in Tuesday? Two. A ver, en miércoles, ¿cuántas sílabas hay en miércoles? ¿Cuántas sílabas hay en miércoles? Two. Wednesday. 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 When is two? Two or three. Two or three. Wednesday. Two. Two is correct. Two is correct. Usted ve tres, pero si usted se fija, la segunda O, la segunda E es muda. Entonces, solo suena la E y la A. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. How many syllables in Thursday? Two. Thursday. Two. Friday. Friday. Two. Two. Saturday. Saturday. Three. Three. Three is correct. Sunday. Two. Sunday. Very good. Excellent. Questions or comments? Questions or comments about the schedule, about the agenda? ¿Estamos bien? Yes. Okay. Y aquí vamos a lo que yo les había explicado hace como dos días. Pay attention. Daily routines. What's the meaning of daily routines? What's the meaning? Rutina diaria. Rutinas diarias. Daily routine. Daily routines. Entonces, fíjese bien. en la, en la, en la caja donde dice. Daily statements. She makes. She carries. Cindy sands. It helps. My boss talks. Entonces, como todas están en tercera persona singular, ¿qué le hacemos al verbo? Se le agrega es o es. Exacto. Se le agrega es o es. Todo depende a cuál es la terminación. Dice, she makes many phone calls. ¿Qué dice ahí? She makes many. Ella hace muchas llamadas. Tengo muchas llamadas. Exacto. Como estamos hablando de ella, tenemos que ponerle una S al verbo hacer. Recuerde, he, she, it. He, she, it. Al he, she, it. Se le pone una S al verbo. Obligadamente. Y si la terminación es cualquiera de las seis que vimos, ¿cuáles son esas seis terminaciones? Please remind me. Revise ahí sus notas. Hey, güey, yo. Ay, chichita, me diles mío. S. Ajá. S-H. 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 X. X. Y Z. Y Z. Ok, very good. Entonces, dijimos de que al, 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 ¿cómo se llama? Cuando usted está hablando con he, she, it, por obligación usted le va a poner S al verbo. Pero si el verbo del cual usted está hablando tiene cualquiera de esas seis terminaciones, no le va a agregar S, sino que le va a agregar E-S. Entonces, te voy a repetir. Si estamos hablando de he, she, it, usted por ley le va a poner una S al verbo. Y ahí el libro le da cinco ejemplos. Mire, she makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas. He carries boxes into the truck. ¿Qué dice ahí en español? ¿Qué dice ahí en español? He carries boxes into the truck. ¿El qué carga él? No puedo ser. No sé si es. Cajas. 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 ¿Él carga cajas en dónde? En la. En el camión. En la troca. Ajá. En Estados Unidos dicen la troca. Dice, hey, está bonita la troca. Pero troca es, no existe. Es camión. O pica. O pica. O pica. O pica. O pica. Fíjese la número tres. Cindy sends reports to other companies. ¿Qué dice ahí? Cindy envía reportes a otras compañías. Correcto. Mire el número cuatro. It helps workers be on time. Ellos, no. No, ellos. Ayuda. Ayuda. Ayuda a los trabajadores estar a tiempo. Estar a tiempo. Ajá. Si a usted le dirían de que si está a X hora en su trabajo le van a dar desayuno gratis, ¿eso le ayudaría a estar temprano? Definitivamente sí. Ya, claro que sí. Pues si le dicen, mire, si usted está 15 minutos antes, eso le va a dar una clase de bono, por muy pequeño que sea, eso le va a ayudar a que usted esté más temprano. Y dice el último, my boss talks about the new rules. ¿Qué dice ahí? Mi jefe habla acerca de las nuevas reglas. Exacto. Entonces, fíjese bien. Esos ejemplos están bien claros. They explain to you, they give you examples of the cases when you need to put S to the verb. Y recuerde, esa S o la ES, usted se la pone al verbo solo con positivos, no negativos, no preguntas, only with positives. Fíjese que a la par están los ejemplos negativos, son exactamente los mismos ejemplos que están a la izquierda, pero están en negativo. Y mira el verbo, aparece otra vez en su forma base, no lleva S, no lleva S, no se lleva nada, a pesar que estamos hablando de la tercera persona singular. ¿Alguien necesita repetición que le explica luego con gusto? Cuando la terminación es Y, se le pone IES. Correcto, desaparece la Y o la Y y le ponemos IES. Pero solo cuando va precedida de una consonante. Carrie, la Y, antes lleva una R, entonces aplica lo que dijo la compañera. How do you say Llorara? Okay, cry. Cry sería C-R-I-E-S. How do you say Intentar? Ya han oído la canción. One more try. I didn't know how much I love you. Bueno, yo sé que ya la han oído, pero obviamente, pues, por algo no soy cantante yo. Okay, questions. Questions or comments, people? Are we okay with the examples that we have in part four? ¿Estamos bien con los ejemplos que están en la parte cuatro? El verbo siempre es cuando estamos hablando de segundas personas. Perdón, Carla Michio. El verbo es siempre cuando estamos hablando de segundas personas o en primeras personas. Usted le va a agregar la S o la ES solo con he, she, it. De ahí todos los demás se quedan como mal. Sea primera, segunda persona, no importa. Pero si es he, she, it, it's mandatory that you put S or ES. Correcto. O sea, que si yo digo, she, she's my, sería, she is, my daughter. Ajá. Ella está jugando con el teléfono o ella se estaba, take a shower. Ok, pero ese ya es el presente progresivo. Y entonces sería como una afirmación al futuro. Puede ser, se puede ocupar para futuro, pero es el presente simple. Hablamos de cosas que se dan todo el tiempo. Entonces, el ejemplo que usted me estaba dando era algo que se está dando ahorita. Mi hija está jugando con el teléfono, mi hija está jugando con el teléfono, mi hija se está bañando. Eso se está dando ahorita. Ese es el siguiente, el segundo tiempo gramatical que vamos a ver. Pero, ¿cómo sería para ponerle la E y la S? No, no aplica. No aplica porque esto es solo para el presente simple. Y por eso les decía, hay doce tiempos gramaticales, cada tiempo tiene esa estructura y cada tiempo tiene su función. Entonces, eso usted lo va a hacer solo en el presente simple. ¿Me explico? Son cosas que se dan todos los días. Así es. No necesariamente ahorita, pero todo el tiempo. ¿Usted me puede decir, yo desayuno a las ocho? ¿Cuándo? Todos los días a las ocho. Es general. Es como que yo dijera, yo voy todos los días a mi trabajo. Exacto, exacto. Exacto. O usted me dice, yo voy a la iglesia los domingos. ¿Cuál domingo? Todos los domingos. Alguien, alguien iba, alguien quería decir algo. Alguien, alguien quería decir algo. Alguien dijo teacher. Yo. Ok, entonces, así como está los ejemplos en la parte cuatro, usted debe de hacer lo mismo en la parte cinco. Algunos son positivos, algunos son negativos. ¿Cómo va a diferenciar si es negativo? Ahí aparece la palabra not. Entonces, basado en los ejemplos anteriores y la explicación que yo les di, usted lo va a hacer ahorita. ¿Están claras las instrucciones? Alexa. Gisela, get quiet. You're muted. No, solo le iba a preguntar cómo se pronuncia paréntesis. 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 Así, tal cual, está ahí. Paréntesis, sí. Questions or comments. Ok, antes de que inicie, voy a pasar listas. Cuando usted escucha su nombre, usted me dice present, present, present. Ok, Alberto Martínez. Es la persona que dijo que no podía estar en clase. Carla María. Carla María, Carla María. Everything, everything in there. Absent. Catherine Alexandra. Present. Ok. Damaris Cabrera. Damaris Cabrera. Damaris Cabrera. Absent. Samantha Sarabia. Samantha Sarabia. Absent. Edwin Amaya. Present. Good. Emilia Hernández. Emilia Hernández. Gisela Enríquez. She's the other. Gisela, Gisela. Present. Good. Henry Ramírez. Present. Good. Y Dalia Dueñas. Present. Present. Good. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Michelle. Present. Good. Kelly Marisela. Present. Good. Patricia Xiomara. Present. Good. Leyvi Cruz. Present. Good. Lilian Griselda. Present. Good. Manuel García Meléndez. Present. Good. Margarita Rosemary. Present. Good. Marlee Beltrán. Present. Good. Mayra Valladares. Mayra Valladares. Absent. Monica Marcela. Monica Marcela. Absent too. Nelson Rivera. Present. Good. Rebecca Bonilla. Present. Okay. Stephanie Guadalupe. Present. And Yancy Dinora. Present. Very good. Miren. Hay varios de ustedes con perfect attendance. Congratulations. Vamos a ver. Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho personas que están con perfect attendance. Congratulations. Ustedes saben quiénes son. Okay. Good. Entonces, let's do exercise five. How many minutes do you need for this? How many minutes? Five minutes. Five minutes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. teacher yes este cuando el verbo termina en ye pero antes va una vocal este no se le arregla no cambia no hay ningún cambio solamente le pone la s la s good very good gracias Gracias. 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 Are you ready? Are you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Volunteer for number one. He orders everything in the office. Good. Good. He orders everything in the office. Very good. Number two. Another volunteer. Amy and Teresa. Asking for the signature every Friday. Okay. Okay. One more time. Amy and Teresa. Askings. No. Ask. Because Amy and Teresa, it's two people. So no es la tercera persona singular. Entonces el ask se queda normal. Me explico. Ask. Ask. Ask for the signatures every Friday. Ask for the signatures every Friday. What about number three? Helen. Helen. Helen doesn't call the design department on weekends. Very good. Helen doesn't call the design department on weekends. Very good. What about number four? She cleans our desk in the morning. Yes. She cleans our desks in the morning. Yes. A ver. What's the meaning of desk? Desk. ¿Qué significa desk? Desk. Escritorio o algo así. Ya. Desk. Is singular. ¿Cómo pronuncias DESK en plural? Perdón, ¿Cuál fue la pregunta? OK, DESK es singular. ¿Cómo pronuncias en plural? Ahí está escrito. DESK. No sé. ¿Ese sonido? It's difficult for Spanish speakers. DESK. DESK. ¿Son los S? No, no. Listen carefully. DESK. DESK. ¿Pronounce it? A ver, díganlo todos. DESK. 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 OK, you say, DESK. DESK. OK. DESK. 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 ¿Qué es el plural de TESK? DESK. DESK. A ver, a ver todos. the plural of test desks 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 y lo mismo sucede con desks y cómo se escribe así como está escrito nada más que con una S al final ahí dice en la cuatro she cleans our desks in the morning desks y si usted está hablando de test de examen o prueba usted va a decir tests 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 ok vamos con number five debería ser number five pero ya parece como número uno I write a list with the things we need at night a.m. es ahí se queda exactamente como está ahí I write a list with the things we need at night a.m. got it got it got it people and the last one debería ser número seis pero ahí le pusieron por error número uno de nuevo mario mario doesn't keep doesn't keep very good doesn't keep a record of the merchandise he he buys very good very good excellent good job people good job so mario doesn't keep a record of the merchandise he buys que dice ahí en español la última mario no no mantiene el que mantiene el récord de la mercancía la mercancía que compra exacto de la mercancía que él compra good questions or comments people no déjeme ver si encuentro aquí está si no me equivoco can you see my screen can you see my screen yes ah ya habíamos hecho este yes verdad que la tarea hasta la parte uno sí le hicimos en clase lo demás creo que era tarea pero no la vimos right right ok um do you have part two ready tiene la parte dos lista or do you need time to do it here la tiene lista o o necesita hacerla ahorita it's a question no I'm ready you're ready no oh you're not ready ok so les voy a dar how many minutes do you need for this four five six seven eight nine ten con cuánto tiempo cree que calculas el ejercicio dos five how much time people les voy a dar cinco minutos y no tiene que haber terminado en cinco minutos en cinco minutos nos vamos a detener todos y lo vamos a hacer juntos let's go five minutes we're doing we're doing let's go let's go let's go let's go let's go Gracias. 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 Pay attention. Even if you're not finished. Aunque no haya terminado todavía. Number two. Volunteer for number two. What time? Part two, number two. Sin la S. Okay, but give me the whole answer. Give me the complete answer. What times the bank close here? Okay. Okay. Gisela, is that a question or a sentence? Question. ¿Y con qué auxiliar hacemos las questions? Las hacemos con do y con dos, dependiendo de quién estamos hablando. So, in that case, the banks. Anybody? What time does the bank close here? Not exactly. A ver, alguien más? Someone else? Manuel Garcia, do you have number two? Manuel Garcia. Do you have number two? Do you have number two, Manuel? Ah, I'm sorry. What time does the bank close here? Not exactly. Someone else? Alguien más? It's okay to make mistakes. 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 entonces lo correcto debe de ser what time do the banks close here recuerde do exactly fíjese bien todo lo que es plural en esta vida gente cosas o animales toda la vida se van a representar con they siempre va a ser siempre va a ser el plural está clara la número dos mire la número tres I've got a car pero no lo uso mucho how do you say that in English I don't use it's it's much exactly exactly very good I've got a car but I don't use it much don't como se escribe teacher d o n t d o n apostrophe t don't what is number four de donde viene ricardo dice de donde viene ricardo ricardo que pronombre personal de ricardo where does ricardo come from good where does ricardo come from what is the personal problem for ricardo he exacto entonces usted puede poner ricardo pero también puede poner he where does he come from de donde viene él he comes from mexico he comes from nicaragua questions los miro un poquito eh inseguros con esto que estamos haciendo ahorita cuando terminemos las respuestas la idea es de que usted comprenda por qué tiene esa respuesta ahorita en su papel dice la número cinco a qué se dedica usted what do you do what do you do exactly la número seis dice it takes me an hour to get to work me lleva una hora llegar al trabajo it takes me it takes me an hour to get to work y dice la pregunta cuánto tiempo le lleva a usted how long does it take you esa número seis la segunda es un poquito más compleja y necesita un poco más de de práctica but don't worry number seven dice look at this sentence what does this word mean what does this word mean mira esta oración qué significa esta palabra la 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 dice David isn't very fit he doesn't do any sport okay questions or comments here repeat teacher which number six 6. It takes me an hour to get to work. How long does it take you? It takes me an hour to get to work. How long does it take you? El primer take es con ese, siempre en la parte 6. Exacto. Y el otro es sin ese. Correcto. La pregunta sería, how long does it take you? Ok. Porque les decía que la S y la S solamente se les pone cuando está confirmando, cuando la información es positiva. Number 7. Look at this sentence. What does this word mean? What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? Questions or comments? Vamos a ejercitar más con el libro. Los ejemplos de libros son más fáciles. Second. 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 ninth. Ok, any questions about the exercises? ¿Le va a quedar de tarea que mire por qué está estructurado? De la forma en que ha quedado, en la forma en que usted los escribió. A ver, ¿Todos tienen ya el libro impreso? Dos. Cuando usted tiene el libro impreso, ahí se va soltando más usted, escribiendo, haciendo sus manchones y todo. Y hay una coherencia mejor. Ok, so nos vamos a ir al libro. Page 23. Page 23. Can you see my book? Yes, did you. Ok. Can somebody please read this part? Where it says, let's start. Ask a classmate what he, she does every day of the week at his workplace. Very good. Thank you. So, dice ahí que usted le pregunte a un compañero qué hace él o qué hace ella todos los días en su lugar de trabajo. Fíjese bien. Ahí está Oneida Chicas y Nelly Pineda. Ahí les dice las cosas que hacen y lo que no hacen. Lo mismo sucede con Ricardo Mata y con Max Pinto. La parte agua les dice qué es lo que hacen y el anaranjado les dice qué es lo que no hacen. Oneida Chicas y Nelly Pineda. They create software, they repair computers, and they install antivirus. ¿A qué se dedica Oneida con Nelly? Crear software, reparar computadoras e instalar antivirus. Good. ¿Qué no hacen? No venden programas para computadora y no, no recuerdo qué era exchange. Intercambiar. Ok. No intercambian información acerca de sus programas. Ok. Good. Ahora vamos con Ricardo Mata y Max Pinto. ¿Qué hace Ricardo Mata y Max Pinto? A ver, ¿Alguien que no haya participado hoy? Keep track. ¿Qué dijimos que significaba keep track? What's the meaning? Llevar control. Llevar control. Keep track. Keep track on the sales. Llevar control de la venta. Sí. Observation. Ahí está mal escrito sales. Tiene que decir sales. Sales. Está mal escrito. Así que. Táchelo. Si usted le pone S-A-L-E-S. Write reports. And buy new merchandise. ¿Qué más hacen ellos? ¿Qué más hacen ellos? Escriben reportes. Escriben reportes. Escriben reportes. Venden nueva mercadería. Compran. Compran. Nueva mercadería. ¿Qué no hacen? Reciben dinero. Reciben dinero de las ventas. De las ventas. ¿Qué más no hacen? No deciden y de. Y no deciden. No deciden. No deciden. ¿Qué comprar? Ah, qué comprar. Exacto. Entonces, basado con esa información. You need to read the information again to answer the questions compared with a partner. Entonces, la número uno le dicen. Do Eneida y Nelly work with softwares? Trabajan con software. O Eneida y Nelly. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Exacto. La número dos dice. Do Eneida y Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. No. Porque no venden los antivirus, sino que solamente los instalan. Quien cobra es alguien más. Are the instructions clear, people? ¿Está claro lo que vamos a hacer ahorita? Yes. Go ahead, please. Go ahead. Go ahead. Go. 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 Gracias. 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 Este cuenta de la. Del presidente de Honduras. Lo metieron preso. Hoy escuché un audio que él como que grabó y lo envió para ese. For what? Perdón. Por qué? Perdón. Qué fue lo que pasó? Porque fue eso. No, 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 no entiendo. Perdón, es que yo tenía el micrófono activado, pero se llevaron preso al ex presidente de Honduras. Sí. 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 No, no. ¿Lás? No. Verden. No, no. No, no. Gracias. 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 All right, all right, let's continue. The first question says, do Eneda and Nelly work with softwares? Yes, they do. Do Eneda and Nelly sell antivirus? Give me a second. No, they don't. No, they don't. What about number three? Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Sales? Acuérdense que ahí está mal escrito, sales? No, they don't. Number four. Do Ricardo and Max write reports? Yes. Yes, they do. Yes, they do. Very good. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. They don't. Do Eneda and Nelly install programs? Yes, they do. 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 Vamos a ver what's next. Pues solamente esas eran. Okay, ya para ir terminando, aquí tenemos la parte donde le dicen cómo hacer preguntas. Do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Okay. Quiero ver. Carla Michelle. Can you hear me, Carla Michelle? Yes. Okay. Ah, usted se va a quedar hoy de diez a diez y diez. Oye, o quiere darle su espacio a alguien? No, it's okay. Okay, good. Okay, so entonces le vuelvo a repetir para hacer preguntas en presente simple. Si usted está hablando de I, you, we, they, no va a ocupar das, sino que va a ocupar do. Do I get up early? Que si me levanto temprano. Do you call other companies? Llama usted otras compañías. Do they transport the product? Transportan ellos el producto? Do we check the policies? Revisamos nosotros las policies? In Spanish. Políticas. Y siempre que va a responder, siempre va a responder con do. O con don't. If the answer is positive, you will say do. If the answer is negative, you will say don't. Questions or comments? No. Entonces lo que va a hacer, construyame esas cinco preguntas, please. Y ahí le dicen si va a ser positiva o si va a ser negativa. Let's go. Bien. Gracias. 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 OK, volunteer for number one. Only the question, only the question, Hidalia. Do you work company? Yes. Do you work in a company? Yes. Do you work in a company? Do you work company? In a company. Do you work in a company? Ajá. In company? Yes. You do. Yes, I do. I do. Yes, I do. Porque yo le estoy preguntando a usted y usted es quien me responde. Do you work in a company? Y usted me dice, yes, I do. OK, what's number two, people? Anybody? Do they check a product? Do they check the product? Do they check the product? Ajá. What about number three? Do we? Do we listen to customers? Do we listen to customers? El numero cuatro dice, do I buy new material? En number five dice, do Milena en Pablo design a logo? Vamos a continuar con esto. We're gonna continue with this tomorrow. It's time to go to sleep. Es hora de ir a costarse y descansar. Brush your teeth. ¿Qué digo ahí? Brush your teeth. Te piden sus dientes. Excellent. Very good. Thank you very much. Have a good night. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. See you later. Bye-bye. See you later. Good night. Goodbye. I'm fine. Good. Good. How was your day? ¿Qué tal su día? Um, tranquilo. Good. Quiero felicitarla porque su participación es muy buena. Usted había estudiado antes, ¿verdad? Fíjese que estuve ahí en el ITCA, pero hice, no sé si solo el básico. No me recuerdo, pero fue antes de salir embarazada. Ok. Tengo noción un poco, pero hay muchas cosas que me confunden o hay palabras que no las entiendo. Ok. Pero sí, muchas veces conformo lo que estoy escuchando. Ok. Good, good. ¿Hay algún tema de los que hemos visto el cual usted necesite refuerzo? Quizás. Yo no lo creo. ¿En serio? Quizás. Me confunde quizás un poco los verbos. Cómo formar las preguntas. O eso que estábamos haciendo ahorita me confunde un poco. Por ejemplo, cuando se le pone S o cuando se le pone... S. Quizás eso. Eso es lo que me cuesta un poco, pero de ahí... Ahí voy. Sí, porque como les decía... Hello. Hello. How are you today? I'm fine. I'm fine. Good. Very good. ¿Qué edad tiene usted, Carla Michelle Jr.? Cinco años. Five years old. Ya está muy grande usted. Ok. Como le decía, si estamos hablando de he, she, it... Usted le pone S al verbo. Le pone S al verbo. Pero si la terminación del verbo es S. S. C. H. A. X. O. En C. Entonces ahí le vamos a agregar. E. S. E. S. E. S. Y pues así. Así. ¿Cómo se llama? Así es como funciona cuando usted está haciendo. A. A. Oraciones positivas con la tercera persona singular. A. 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 ella hace galletas de de pollo ella cocina ella cocina entonces ahora si yo sigo hablando de ella y yo le voy a decir she fixes computers ¿Qué digo ahí? she fixes computers ella arregla computador entonces el verbo arreglar termina con x y como la regla dice que si cualquiera de estas es la terminación usted le va a poner es entonces por esa razón usted dice she fixes computers el verbo es el verbo es después de she correcto y pero esto es solamente la introducción falta ahí falta mucha práctica que hagamos entonces no hay de qué preocuparse ahorita yo quiero haber participado bastante también cuando estuve ahí incluso tengo los libros ahí están guardados ¿Qué libro ocupaba? el top notch el top notch sí era un azulito y creo que después me vendieron uno poquito sí y en cual itca estaba en el de santa tecla ah ¿en qué año estuvo ahí? estuve en el año dos mil diecisiete ah ya sí yo yo estuve ahí cuatro años en el itca de santa tecla pero estuve ahí del año dos mil diez al dos mil trece si no me equivoco diez once doce trece ya ¿Usted vive cerca de ahí? sí me queda quizás a treinta treinta y cinco minutos ¿Alguna otra pregunta Carla y Michelle? no no ok so thank you very much for your time have a good night good night bye 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 bye